El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas fue testigo de honor en la firma del convenio entre la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Gobierno del Estado, con el objetivo de establecer acciones en conjunto para prevenir el uso de drogas entre la juventud campechana. Acompañado por el titular de la CONADIC, Manuel Mondragón Icalp, Moreno Cárdenas destacó que su gobierno mantiene una lucha contra las adicciones trabajando en equipo con todas las instancias involucradas en materia de salud, deporte y educación, impulsando acciones que ayuden a prevenirlas. Tenemos que invertirle muchísimo e implementar mucho la prevención y aquí aprovecho para pedirle a los medios de comunicación que juegan un papel fundamental, que nos ayuden, que estamos trabajando, que vamos a implementar en las próximas semanas campañas en ese trabajo contra las adicciones, porque vienen desde muy pequeños y tenemos que hacer la cultura de la prevención, desde los centros educativos, en coordinación con la sociedad civil, en participación con los medios de comunicación, en una amplia difusión.